Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Si os gusta lo que veis, por favor, deditos arriba, 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 arriba Y suscribiros, si no queréis perderos nada, suscribiros a mi canal Al final del vídeo tendréis el botón de suscripción Y si no, ya sabéis que está por aquí abajo Ya sé que no estáis viendo nada, así que como le vais a dar a me gusta o a like si no estáis viendo nada Hoy os enseño una cosita que me ha encantado hacer Y es un libro de firmas para la boda de Héctor y de Leire, que son amigos míos Así que como comprenderéis, este libro de firmas ha sido súper especial para mí Chicos, si estáis viendo este vídeo, que supongo que lo acabaréis viendo en algún momento Os deseo que seáis muy, 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 pero requete muy felices Y nada, he escogido un estilo un poco bohochic, rústico, campestre Ya que es un poco la temática de su boda O así por lo menos lo he interpretado yo Como esto es súper secreto, no se lo digáis a nadie Así que le he puesto una trapa sueños La fecha, el cartelito está en relieve Y lleva una mezcla de papeles que son del Altillo de los Duendes Y de Ayayay Y de Cora Projects, de la colección Magic Tale De Cora He puesto sus nombres, cartelitos si quiero Fijaros aquí le he puesto un hilillo Os lo voy a enseñar de cerca porque es que ha quedado muy bonito Se la atrapa sueños en madera El cartelito está en relieve Aquí el hilillo que sujeta los anillos En fin, que me ha encantado Y por detrás, siguiendo al estilo Mirad que papel que he estampado del Altillo Pues eso, de la rodaja con las flores y el candil Es súper chulo Y ahora vamos a verlo como es por dentro Para abrirlo Lleva este sobrecito Como siempre Para poner y guardar cosillas Guardar los recuerdos que queráis La frase con el texto No recortes también del Altillo que decoran sus nombres Los enmarcan, me parece muy chulo Ha quedado muy bonito Y luego ya, en esta página Está pensada para poner dos fotografías Pequeñitas De ella y de él Aquí chiquititas ¿Vale? Dos aquí pequeñajas Una en cada puerta Y ese es el plan de esta página Y por la parte trasera Pues mirad Lleva aquí mucho espacio Porque quiero que pongan las fotos Como más les guste Puede ser dos de 10x15 A ver Por ejemplo, dos de 10x15 así en vertical O una O así O una de 13x18 Grande Ya como quieras Entonces nada Esto está en relieve El tú y yo Y la palabra amor También está en relieve Mirad También le gusta mucho El rosa, el nude El beige Tal Colores claros El comienzo de una gran historia Pues aquí Pues para hacer La composición que queramos Y la última hoja Pues aquí le he puesto Dos marquitos Y aquí sí que sí La idea es poner Una foto así De 10x15 En esta esquina Encajada por aquí debajo Que me encanta el efecto Os lo voy a acercar Mirad El efecto tan bonito Bueno, se me han movido así Eh, no me digáis Que no es bonito el efecto Pues una foto así Y otra foto de 10x15 En este lado Aquí sí Eh, ese es el plan Y en la de Y vuelvo para atrás Y en la de aquí Pues aquí sí Si queréis una de 13x18 Tal que así Quedaría también súper chula Pues nada A falta de ponerle las fotos Os enseño las hojas para firmas Que son blancas Van así Mirad Lleva diferentes sellos Nuestra boda Me haces muy feliz Con diferentes colores Además libro de firmas Amor en el aire Son unos sellos nuevos De Johanna Rivero Que me encanta Mirad Qué bonito Ha quedado con la pluma Eh No me digáis que no Súper chulo Pues lleva diferentes sellos Tú y yo Este es de Ayayay Que no me sale De Anita Y su mundo En fin Aquí diversos sellos Que se van intercalando Y aquí pues Para dejar muchas firmas Y en la última En la contratapa Le he recortado El Ayayay Esta imagen Que me encanta De un Que me inspira muchísimo De una mesa De un candibar De una mesa de dulces Que les voy a hacer Para su boda Les voy a decorar Les voy a ayudar Por la decoración Y les voy a montar La mesa de dulces Y si me queda bien Y lo puedo grabar Pues os la enseñaré En vídeo Después de este Si me queda bien Si no Pues no lo veréis Y nada Pues eso Sin más Nada nada Ya me despido Que no quiero Que esto se alargue Ya nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Especialmente Para Juanjo Para Erika Para Jara Para Héctor Para Aleir Y para toda su familia Nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias!